El director general del COBAEM, Víctor Reymundo Nájera, declaró que no ve como problema el retorno al ciclo escolar 2020-2021 de forma virtual en comparativa con otros niveles educativos y subsistemas. Informó que el pasado fin de semana se aplicó el examen de admisión vía remota y con un alto porcentaje de aspirantes pudieron participar. Del 100% de los interesados a nuevo ingreso, solo el 2% tuvo problemas de conectividad para resolver la prueba de admisión. Sostuvo que quien sabe manejar las tecnologías no presenta mayor complicación en iniciar así el año escolar. Recordó que el inicio de clases para los alumnos del COBAEM será el próximo 21 de septiembre de manera virtual y se prevé que la matrícula escolar no disminuya. El concreto de educación media superior va a ser en línea. El secretario de educación se refirió prácticamente a la educación primaria, a la secundaria. En la media superior, te digo, ya le encontramos el caminito y les voy a dar un dato, aunque tengo las cifras de todos los subsistemas, pero no quiero hablar por los subsistemas a los que no pertenezco, pero les voy a dar el dato del colegio de bachilleros. Del 100% de estudiantes que presentaron examen de nuevo ingreso el sábado, del 100%, el 98% presentó examen y fue un examen en línea. Esto quiere decir que el problema de la conectividad, si se sabe manejar correctamente, no es un problema, porque solamente un 2% estamos pensando que no tuvo conectividad.